Llegamos a Léveres Iván ¿Dónde está Iván? ¿Si es esa la punta de esas piedras que están ahí? ¿Si? ¿Usted sigue derecho? Ajá Que padre aquí ¿no? Que bonito Como película Oh, acá está el sign Acá está el sign Pero está muy profunda la nieve Porque lo está topando Le doy para acá o nos vamos por ahí ¿Si? No 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 Gracias por ver el video.